El podcast de Media Offline con Tito y Finius. Si te ha gustado no olvides suscribirte para estar al tanto del nuevo contenido. Capítulo 5 de Casa del Dragón, aquí estamos otra vez, bienvenidos a Media Offline, yo soy Finius, no perdón, yo soy Tito, de qué estoy hablando, madre mía. Bienvenido Finius, ¿qué tal? Pues bien, bien, la idea quería hacerlo más corto, pero el capítulo, no sé, ¿qué te pareció? Muy bueno. Impresión general, el mejor hasta ahora dirías, ¿verdad? Sí, sí, está muy bueno. Y bueno, desde ya avisamos de spoilers que la otra semana, justo la semana pasada, al parecer no avisamos de spoilers y alguna persona se enojó conmigo. Así que, spoilers, avisado estás, y hablemos. El capítulo empieza con lo que yo pensé iba a ser aquí un nuevo plan de Matt Damon para, no sé, para joder a Viserys o para joder al reino, pero lo único que quiso hacer fue matar a su esposa. Así que eso me sorprendió. No, no me lo esperaba. Un Christopher Reeve, ¿no? Le tiró del caballo y la dejó paralizada. Y luego le machacó la cabeza con una piedra, aunque no se vio. Ya, y eso que la actriz tenía, no sé, tenía muy espíritas de ser una actriz decente, había buen diálogo entre los dos, se nota que se odiaban, y pensé que iba a ir a más, como a ver qué dinámica hay ahora, pero no, la mata y ya... Quedó en nada, quedó en nada, sí. Sí, por cierto, este Damon, no sé, me parece injusto lo que dijo sobre las mujeres del valle. Esa chica estaba muy bonita. ¿Sí? ¿Te gustó? Según yo, a mí me gustó. ¿Te gustó? Bueno, para gustos culos. Exactamente. Ah, por cierto, saludos a todos los que están escuchando por Spotify, iVox, Google Podcast, Apple Podcast, y a los que estén en YouTube. Y bueno, en especial un saludo para los de iVox, sé que ahí nos aprecian más que en otros sitios. Bastante, sí, ahí se concentra la audiencia con los comentarios más positivos. Sí, se va, mira, se va Otto, y es una lástima porque el actor de Otto me gusta mucho, me gusta su performance, y bueno, yo estoy seguro que volverá, que hará otro tipo de rol, ya sea detrás de las sombras por ahí en Old Town, a lo meñique. Pero bueno, lo bueno es que ella le dice a Allison que mira, espabila, o que se pone a llorar y tal, y él le dice algo que es parte de razón. Tú estás creyendo a esta niña rata, y no es así, mi amiguita no mentiría, tu amiguita, pedazo mentirosa. Así que espabila, y a ver si con esto, si con que ella esté sola y ya tiene que sobrevivir, pues sí, ya no está papi para ayudarte. Así que eso es otro aspecto del capítulo que me gustó, que ella ya poco a poco se va dando cuenta que sí, que esta Rhaenyra la ha mentido, y que ella tiene que empezar a jugar el juego, básicamente. Efectivamente, como veremos en el propio capítulo, al final lo hace. Y también le hace un comentario, Otto, a su hija, en este diálogo que tienen entre los dos, en el que le dice que el rey va a morir. Y ya hemos visto al rey en una escena anterior, en el barco, vomitando y tal, y durante el capítulo hay varias escenas en las que al rey se le ve aquejado, y que el cuerpo va pidiendo tierra, ese cuerpo. Está a punto, y además yo dije que en este capítulo ya íbamos a ver la muerte de Viserys, y que iba a dar el salto temporal hacia los personajes adultos, pero no, me equivoqué. Esto ya tiene que ser en el siguiente sí o sí. Claro, sí, esto es una especie de quinto capítulo, como cierre de temporada, ¿no? Cierre es como cierre de temporada. Sí, como los que hacían con Breaking Bad en AMC ahí. Sí, es como que han cerrado ya los arcos de jóvenes y ya listos para el gran salto. Ya, pero mira, por mucho que se vaya Otto, seguimos teniendo a Lord Stone Strong, Lionel Strong, que es la nueva mano del rey, Lionel Richie, tienen los hijos ahí con Lord Laris, y bueno, estos ahora van a ser los que también planeen, porque como dijo Viserys, siempre hay alguien ahí intentando buscar, velar por sus propios intereses. Claro, un poco anticlimático, que la mano la hayan elegido así, al toque, y bueno, esperamos un poquito más de politiqueo. Eso sigue la tónica de la serie, esta serie es así. Aunque aquí no ha habido elipsis de un capítulo a otro, es justo al día siguiente, ¿no? Sí, 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 primera vez que lo hacen, y bueno, me gusta más, lo tengo que decir. También vamos, por fin, volvemos al trono de Corlys Velaryon. Eso es. Hay que arreglar esas relaciones entre los Velaryon y Targaryen. Van a casar a Laenor con Rhaenyra, y esto me recuerda a la relación de Renly Baratheon y Ser Loras Tyrell. ¿Se acuerdan? Porque eran también homosexuales. Pues a mí esto no me ha... O sea, aquí hace una y una, porque lo plantea muy bien y dice, bueno, como que le dice, nuestro hijo es que tiene unos gustos que tú ya sabes. Eso es. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Entonces, tú ya te imaginas que él es gay, pero luego te ponen esa escena para ya que te quede totalmente claro que es gay, y yo quería un poco de sexo por la puerta de atrás, no una cosa, unos besitos. ¡Epa! ¡Epa! ¡El Finius! Una escena triple X, pero no nos han dado carnaza. En el nombre de la igualdad debería ser así, porque en el prostíbulo anda que no se veían ahí unas tetitas. Sí, 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 yo quería... Y claro, si vas a mostrar tetas, si hay dos personajes gays, tenemos que ver ahí, como tú dices. O sea... Hay que ver pollas, hay que decirlo. No, tanto, tanto... No, tanto como eso, no, por favor. Ah, vale. Pero, sí, primero me juegas a ser sutil. No, nuestro hijo tiene esas tendencias, no sé qué. Y luego ya, me lo das mascadito, como que mira cómo se dan besitos. No me pongas besitos, tío, pónmele ahí en la cama, directo. Bueno, eso lo hicieron en Juego de Tronos. Por eso, o sea, no hace falta... Dame... Heavy. No así. Ya. Y mira, me ha decepcionado un poco el personaje de Kristen Cole, porque está muy llorón en este capítulo, ¿eh? Está en plan... Ay, me enamoré. Me enamoré de la princesa. Rompí mi promesa. Ah, ¿qué tal si me caso con ella y restauro así mi honor? Y es como que ella le dice, pero tú qué estás... Mira, para empezar, el matrimonio va a ser político. Este tipo es homosexual, y yo no lo soy. Y es solamente estrictamente político, y tú y yo podemos seguir siendo amantes. Y el Kristen Cole ahí en plan, que yo voy a ser tu prostituto. Ah, 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 y es como que Kristen... Pero, chico, ¿tú aceptarías ser prostituto de una reina? Yo sí. Claro, claro que sí. No veo nada malo ahí. El Kristen aquí, no sé, se la está tomando esto demasiado en serio. Tiene toda una crisis existencial, el pobre Kristen, en todo este capítulo. De hecho, le dice que eres un matrimonio por amor, no un matrimonio por la corona. Y ella se queda así como... No, 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 no. Sí, 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 sí. Mira, mira, déjame que te explique. Me encantó esa escena. Yo lo que quiero es la corona. No, no... Porque así soy yo, ya está. Exactamente. Me encanta, me encanta Slant y Daenerys. Esta sabe lo que quiere y nada de, ay, no, el buenismo, no sé qué. No, no, ella quiere la corona y ya. Y está aquí dándole cuenticos de amor y no sé qué. Vámonos para esos. Y ella dice, no, yo voy a tener la corona y si tú quieres ser mi puto, contento, buenísimo. Yo con este no voy a tener sexo. Así que... Sí, sí. ¿Cuántos matrimonios de esos hay en el mundo? O sea, perfecto, diez de diez. Claro, imagínate. Y bueno, el pobre Viserys está ya a punto de morir y me sentí muy mal por él cuando estaba ahí con el Lord Strong y con los maesters. Y él ahí diciéndole a Lord Strong, Lord Strong, he sido un buen rey. Y el otro, y claro que sí, su majestad, claro que sí. Cantarán canciones de mí. Cantarán canciones de mí. Es como que, no, ¿para qué? Es más pacífico si estás tranquilito y no te molestan. No tengo del todo claro que cuando canten algo, o sea, por motivos buenos, le dice como que... Tal vez si no cantan nada es que ha sido un buen rey, ¿no? Exactamente. Pero él tiene ese complejo de, yo no he sido ni conquistador, ni he sido derrotado, porque para ser derrotado hay que haber estado en alguna batalla. Nada, nada, el pobre. Bueno, para mí no ha sido mal rey. Habría que hacer un rank. Es estilo Baratheon. Yo hasta diría que ha sido mejor que Robert Baratheon. No habrá sido un Yageris, porque eso ya es dejar el listo muy alto, pero bueno. Fuiste buen rey, Viserys, fuiste buen rey, hombre. No te preocupes. El Yageris también ya han dicho que tenía hijas que también le volvían loco. Pasarás a la historia como uno de los 32 mejores reyes. Sí. Bueno, y la boda esta, boda de dimensiones de Aznar. Muy buena, ¿eh? Todos volvemos a ti aquí, a todos los personajes. Volvemos a ver al Lannister Capullo. Vienen los Strong. Sí. Hubo un momento que no me gustó. A ver, ¿cuál es? Cuando el tipo este, que es el tío de la esposa que ha matado el... No, 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 es el primo. ¿El primo? Sí. Se llama Gorland, Garland. Gorland... Se llama... No, perdón, Sir Gerald. Ahora alguien en los comentarios. No se saben los personajes. Vale, pues este tipo se levanta. La escena en sí me funciona muy bien, ¿eh? Y él no está vacío lo que hace. El tipo se levanta y va a la mesa en la que está el rey, está la mano, está la reina y está el Daemon. Y le dice... Oye, que mi prima no ha muerto de la nada, que no se ha matado sola, esto ha sido un asesinato. Y el otro... Y la acusa. Y la acusa ahí, delante del rey. Y el otro le dice... Pero, ¿esto qué es? Aquí acusándome delante del rey. Y le dice... Pues es lo que hay. Y dice... Pues a ver lo que va a pasar. Tenemos que hablar de mis... De mi... La herencia. Sí, de mi herencia. Le dice... Que la voy a reclamar. Y el tipo como que se achanta y se va. O sea, ¿para qué te levantaste y fuiste a la mesa si con una frase te desmontó? Sí, porque en su cabeza fue espectacular. Sonaba espectacular en su cabeza. Sí. Pero yo pensaba que ahí mismo... La escena no es así, pero... Que ahí mismo le iba a decir... Demando un juicio por combate y se iba a liar. Estaba claro que se iba a acabar como el Rosario de la Aurora. La boda esta. O la preboda. O sea, igual acaba así, ¿eh? No se sabe. Ahora hay alguien ahí... Que ya leí el libro. Eso no pasa así, imbéciles. Ya, bueno. Saludos a iVox. Claro, lo que pasa... Lo que pasa es que eso... Claro, es como muy anticlimático que el tipo se levante ahí buscando gresca... Y que con una frase solo se venga abajo y cabrón. Sí, no, pero a mí lo que me gustó fue la mirada de Viserys en plan... Le creo. Le creo porque... A ver ahora cómo le ha liado el capullo de mi hermano, que seguro que lo hizo. Sí, sí. Seguro que lo hizo. En este capítulo es totalmente mezquino y asesino. O sea... Sí. Bueno, además que vino... No lo dijiste antes. Vino a la boda, creo yo, sin invitar. Porque él luego pasa por ahí, entra y todo el mundo se queda mirándole. Yo como que... Pero a ti no te viene exiliado por enésima vez que haces aquí. Nadie lo esperaba. Además, según la mirada de Viserys, es como que... Claro, aquí tampoco me voy a poner aquí, ¿sabes? A montar un show. Anda, siéntate ahí y cállate. Nadie lo esperaba y no le presentaron. Y también fue bueno el momento en el que apareció... La reina, que se quedan todos callados y se levantan. Y uno de ellos, el tipo este que es medio cojo, el miraba. Sí, se llama... El tullido. Lardis, ¿no? O algo así. Laris. Eso. Laris. Él dice... Oh, lleva el color verde de la casa Hightower. No. ¿Sabes qué color visten los banderizos de la casa Hightower cuando los llaman a la guerra? El verde. Y la ves ahí con el vestido verde todo muy simbólico y dices... Está rechísima. Está rechísima. Se va a liar y le dice a Rhaenyra cuando llega... Hola, hijastra. Sí, sí, sí. Y el look que le da y luego Rhaenyra se queda en plan... Epa. Empezó la guerra. Esta sabe algo y la... Uy, sí, sí, sí. Ese es el look que pones cuando tu novia te manda por WhatsApp. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar, sí. Uf, uf, uf. Sí, sí, sí. Qué miedo, ¿eh? Qué miedo. ¿Y cómo entró? Sí, sí. Se hace ese silencio. Interrumpió ahí el discurso del rey. Nada, nada. Sí, está bueno. Este drama familiar, la verdad. Está bueno. Hay salseo. Una boda. Juego de tronos. Música sonando. Que por cierto, por cierto. Música de... El tema de Lannister ahí no me gustó mucho, ¿eh? A ver. Sonando ahí las lluvias de Castamir. Es como que... Es verdad que no literal, pero sonaban temas. El leitmotiv ese famoso, que es como... Esto que pinta aquí. ¿Qué va a pasar aquí? Pues pasa que... Que el idiota... El Lannister va a matar aquí a alguien. Claro. Pasa que el amante del... Que va a ser el marido de la princesa... Ser Geoffrey Grosset, que se llama. Sí, el caballero de los besos, ¿no? También dice que le llaman. Se acerca al Christon Cole y le dice... Eh, que yo sé que tú eres el amante de ella y yo soy el amante de este. Que nos guardamos el secreto. Sí, que por cierto, si me permiten esta crítica, quedó súper forzado. O sea, él literalmente es el guardaespaldas de Ranira. O sea, ¿qué quieres que esté? De espaldas a ella. Claro, él deduce que, ah, ese es el amante de Ranira porque no deja de mirarla. No sé, es el guardaespaldas de ella. Pero bueno. No sé. Esa es mi leve crítica. Pero bueno, tenía que pasar porque hace falta tener drama. Así que ya está. O sea, además, ese no iba a durar mucho. Yo pensé que ese personaje también iba a ser otro jugador. Pero al parecer, no porque el Christon Cole se vuelve todo loco. Se vuelve loco y lo mata puñetazos en la boda. En la ceremonia. Increíble. Le deja la cara hecha puré. Le deja la cara hecha puré. Y aquí, en este capítulo, al contrario de lo que dijimos en el capítulo anterior, sí hacen un buen uso del valirio. ¿Ves? ¿Cuándo usarlo bien? Eso es, eso es. Aquí para que nadie se entere de lo que le está diciendo. Perfecto. 10 de 10. Sí, lo único raro es que este tipo, primero, se pone a, ¿sabes? A ponerse de esa forma. Con la que es su sobrina, delante de todo el mundo. Sí. Es como que, a ver, cortese un poco. Y no, y antes de eso, con la que iba a ser antes la esposa de Viserys hace 3 años, ¿te acuerdas? La niñita, sí. La hermana de... Que ahora no es tan niñita, pero aún así tiene 15 años. Ahora está bien, sí. La negrita, quiere probar a la negrita este, quiere probar chocolate negro, este Damon, ¿eh? Este es un guarro, a este le gusta todo. Es un facer. Sí, es un vicioso. Y no te digo yo que al caballero de los besos este tampoco le... no le hubiera hecho ascos, ¿eh? Tampoco. Ah, bueno, eso ya no lo sé, no lo sé, pero bueno, ya da igual porque ese tipo ahora es un puré de papas. Sí. Yo lo que no entendí es por qué nadie arrestó ahí a ser Cristian Cole, nadie preguntó, oye, pero ¿por qué ha matado...? Quedó todo eso raro. Supongo que porque, ah, bueno, queremos hacer montaje con la música dramática, el Cristian Cole a punto de hacer el seppuku. No importa porque cuando tú eres un capa blanca de esos, tienes vía libre, puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, ¿quieres matar a este tipo? Mátale. ¿En serio? No, no lo sé, pero bueno, tal parece, ¿no? Ah, pero es que no me parece... me pareció raro que ni preguntasen. Digo, ¿qué te atacó? ¿Le viste robando? No sé, me pareció muy raro. Y luego el otro llorando la muerte de él y nadie. Eso ya también debería delatar que se amaban. Debería ser un escándalo, en plan, ¿y este por qué está llorando tan fuerte por este don nadie? Llorando desconsoladamente ahí a... Desconsoladamente, sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Neran novios? Si hubiese alguno de iVox por ahí en la boda, seguro que se lo desean. Seguro. Sí. No, los de iVox, en cuanto escucharon la primera palabrota, ya se fueron. No están escuchando ya el podcast. No, tenemos que decir que la mayoría de la audiencia de iVox es buena. Sabemos que los que hacen ruido siempre son los mismos. No, a mí yo lo que quiero saber es por qué solamente en iVox los comentarios negativos siempre van en la misma línea de que no les gustan cómo hablamos. O sea, siempre ponen la crítica, les da igual, no sé qué, pero es que... O dicen mal hablado o actitud y digo, pero bueno, por lo menos di qué te molesta de cómo hablamos. Exacto. ¿Qué es lo que te molesta de cómo hablamos para arreglarlo? Si no te gustan las groserías, yo no tengo por qué decir groserías. Si eso es lo que te molesta, yo dejo de decirlas. Pero es que no sé a qué te refieres. Te refieres a que no te gustan mi acento, que soy mal hablado, no entiendes. Si quieres un cambio de acento, no sé. Así que, por favor, la gente... Comenten. Exacto, comente, comente. Si vas a comentar, si vas a jetear en iVox, dime por lo menos por qué y ya está. No, odié tu crítica, odié el capítulo este porque dijiste... Nunca es eso, nunca es odié tu crítica, odié tu tal. Siempre es algo extracurricular. Sí, pero nunca dicen el qué. Nunca dicen... Es buenísimo. Bueno, pues acaba el banquete y ya están en la boda. Están en la boda y se casan ahí mismo. Y los dos desconsolados porque se han quedado sin amantes. El uno se ha quedado sin su novio y la otra, pues... Le salió el tiro por la curata, el plan de solo casarse por política. Sí, y como dices tú, el Christon Cole también... Christon Cole, primero, hace con la reina... Tiene un momento también que la reina le dice... Pero, ¿qué pasó? ¿Ha pasado algo con la princesa? Y no te creas que se vende caro, ¿eh? Que le dice a esto que... Sí, sí, sí. Yo me la he tirado. La conciencia, la conciencia ya no puede más con ella. Me la he tirado y si me tiene que matar, mateme. Y le dice la otra, no, no, tranquilo. Que no pase nada. El tipo es súper intenso. Es súper intenso. Ya sabré yo. Ya te utilizaré de otra manera. Que seguro que me vienes bien en algún momento. Sí, sí, sí. Pero en nuestro capítulo será como que... Este es el mejor guerrero de los Siete Reinos. Podía estar contra Daemon. No sé, yo pensaba que este tenía un cierto control... Por lo menos de esa actitud. Pero no, veo que no. En cuanto se destabiliza un peli mentalmente... Es un desastre el tipo. Es un puto desastre. A ver qué va a pasar con él en el siguiente capítulo. Pues espero que le maten. Yo espero que le maten. No, no, no. Porque Alicent tiene algún plan con él. Está clarísimo. Y va a morir y dijo... No, no, no. Espérate que aún eres... No me puedes ayudar. Aún me puede ser útil. Está claro que cuando no le ha matado... Ofreciéndolo él incluso diciendo... Por favor... Sí, mateme rápido. Sí, matame rápido. No me tortures. Y la otra le dice... Vale, déjalo. Ya pensaré yo algo. Y bueno, pues el rey... El rey yo creo que sí que muere en el siguiente, ¿no? Hombre, por lógica. De ver, es que míralo. ¿Viste cómo tenía el brazo? Sí. No sé. Eso es el trono. Esos cortes ahí. Las infecciones horribles. Dosiendo. A lo Walter White. Le queda poco, le queda poco. Aparte del trono yo creo que... Y el capítulo acaba con él ahí colapsándose. Sí, desmayándose ahí. Funde a negro. Y nada más. Pues buen capítulo. Para mí el mejor hasta ahora. Sí, sí, sí. Que tampoco era muy difícil. Y sin batallas. Ya. Así que... ¿Ha habido dragones? ¿Qué sé qué te encanta el CGI? Creo que no. Creo que no. Se fue ahí por el valle. ¿Se fue con el dragón? Sí, ha habido dragones. Claro. Hombre, si esto fuese Anillos del Poder, él no necesita dragón para irse hasta el valle. Él va a pie. Ah, bueno, sí. Podría. Claro. Podría, podría. Aquí no hace falta ni caballo, ni dragón, ni mucho menos. Pero bueno. Sí, me ha gustado el capítulo. Lo único... Es cierto. Las críticas leves es que hay unos diálogos que se repiten. Cosas que... Donde personajes se están hablando diciendo cosas que ya hemos visto en capítulos anteriores. ¿Cuál fue mi otra crítica? Así que el tipo se entera de más. Fácil. Y a la primera. Ah, mira, ese de ahí es el amante de la princesa. Claro que sí. Porque no para de mirarla. Porque es el guardaespaldas. Pero bueno. No... No es ofensivo. Lo bueno que tiene, que a la vez también puede que haya gente que lo vea como algo negativo esta serie, es que al tener menos personajes y menos tramas, que vamos a compararla con la serie que nadie la está comparando hasta ahora, que es Los Anillos del Poder. Al tener menos tramas, lo bueno que tiene es que todo el rato estás con los mismos personajes y narrativamente avanzas más rápido, llegas más rápido, y sobre todo cuando haces uso de las elipsis, pues mucho mejor también. Para que todo progrese. Mira, en el capítulo pasa incluso, cuando todo podría estar parado, al rey le da un chungo. Se lo van a quitar del medio. Si no, te montan una batalla. Si no, hacen... Es que emplean mil recursos. Sí, sí. Y va a llegar a algo. Cada capítulo siempre un paso hacia la danza de los dragones. No se puede decir lo mismo sobre Los Anillos del Poder. Así que nada, buen capítulo. Bueno, le falta... No, no estoy diciendo que está a la altura de Juego de Tronos, ni mucho menos, pero oye, viendo lo que hay en la competencia, esta serie es Dios. Así que... Tenemos que verlo como lo que es. Pues, para hacer... DLC de Juego de Tronos. Para esta serie, y comparado con los otros capítulos, pues está bien, hay un poquito de todo y... Exacto. Y mira. Así que nada, gente. Muchas gracias por haber estado aquí. Ya saben, todo el spam. Tengo que hacer el spam. Suscríbanse, comparten, comenten, síganos, y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias y hasta luego. El podcast de Medio Offline con Tito y Finius. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para estar al tanto del nuevo contenido.